La verdad que para mí es un honor tener la oportunidad en mi vida de poder compartir un evento como este. Cuando Vicente, cuando todos los miembros de la comunidad deportiva a quien le agradezco, tuvieron a bien hacer la propuesta de ponerle el nombre de ese distinguido sonorense de Julio César Chávez a este nuevo padellón. Se hizo magnífica, se me llenó el corazón de orgullo. También quiero darle las gracias, la verdad, con todo respeto al señor gobernador Guillermo Padres, nuestra nueva instalación. Imagínense ustedes si yo hubiera tenido estas instalaciones cuando yo empecé. La verdad, creo que todavía estuviera peleando, la verdad, con todo respeto, porque a mí me costó mucho sacrificio, mucho esfuerzo, llegar hasta donde llegué.